El Paso del Cusanito 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 La parte buena del deseo Cuente meterme Las piernas cuenta Vengan a la derecha Cuente meterme 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 Nadie me quiere Todos me gusta Te creo que te salgo Te cuento una cabeza De seguridad entre ti Te puedo decir Nadie me quiere Nadie me quiere, todo me quiere, todo me quiere, todo me con un gusanillo, le corto la cabeza, le siento un lado de un río, que me con un gusanillo. Contra pa' mi papá, en que la gente me está sentado, a la gente costó a mi cama, no te mando a la noche, si tú eres la noche, yo tengo un solito. Si tú eres la noche, yo tengo un solito, no sé lo que le pasa, mira qué es lo que ha sido. Nadie me quiere, todo me quiere, todo me con un gusanillo, le corto la cabeza, le siento un lado de un río, que me con un gusanillo. Y un gusanito, que son gusanito, que son gusanito, que son. Hay una forma, un aliado, bajo mipleo, se doy yo, vengo a una panisqueta, vengo a la derecha, lo produjo hay que hacer los dos, bebete, bebete. Nadie me quiere, todo me llame, todo me con un gusanillo, le corto la cabeza, le siento un lado de un río, que te rico y salito. No hay nada que me quiera y todo me caiga, no se rompe con tus amigos Lejos la cabeza, me saco la noche, grito con tus amigos